Bueno, a mí me llaman Laura María Román Gómez, cariñosamente me dicen Laura Maite. Yo me sentía muy feliz porque me sentí una reina, ¿qué le digo? Me sentía como una persona número uno para aquellos tiempos, yo bailaba, me escogieron a los 16, 17 años. Tuve una entrevista allá en la Secretaría de Estado de Turismo y ahí mismo me jalaron y me dijeron que tengo que ganarme un viaje para los Estados Unidos, pero me tengo que aprender 20 bailes. Y yo lo hice en una semana. Yo viajé para los Estados Unidos, después fui para España, para Suecia, Suiza, Dinamarca, Brasil. He recogido casi el mundo entero. Nada. Y hasta el sol de hoy logré lo que yo quería en mis sueños. Parece que no aguantaba más porque tenía mucho agotamiento. Y ahí fue cuando yo comencé a enfermarme. Y ahí no me di cuenta que me iba cansando, cansando, un agotamiento. Y de ahí fue cuando me vino una depresión, una cosa. Gracias a Dios, por lo menos, Dios me está abriendo caminos. Pero me sentí muy quebrantada, muy quebrantada. Pero le doy gracias a Dios que todo es muy mejor. Bueno, ya ustedes pueden ver en la forma como yo vivo. Gracias le doy a Dios y a una amiga, una amiga que me rescató. Una amiga fiel. No debería de estar viviendo así con los años que yo me eché luchando. Yo pensé que yo iba a ser otra persona. Me maquillaba en el Salón Norman, en Abati, donde Andrea, en la plaza entera, en el centro. Vendía allá en la plaza. Pero le agradezco mucho al Salón Norman, a doña Norman. Que fue que me hizo entrar al Salón. Yo pude trabajar, después de mi maquillaje, que es lo que me gusta. Y así, es lo que a mí me gusta, mi venta. Que me visiten todas mis amigas, mis familias, que me vean bien. Que eso es lo que yo más quiero. Para yo ser Laura, como era antes. ¿No? ¡Gracias!